O sea, pero perdón, cuando le hicieron el análisis Fue que tuvo un evento, o sea, hubo un esfuerzo En Franco Ayuntamiento Hubo un esfuerzo Sin estar en forma En Franco Ayuntamiento No, no, hubo un esfuerzo Wow, qué bueno está eso Y entonces, entonces, ¿qué? Se murió, Diego No se murió Entonces, lo que hay que ver Las mujeres no se mueren de eso No La mujer no No se emociona Son frías No Son frías No, no No, lo que pasa es que el esfuerzo del hombre es mayor ¿Por qué? Entonces, por... ¿Por qué? ¿Es uno? ¿Es uno? ¿Es uno? ¿Es uno? ¿Es uno? ¿Es uno? ¿No te han contado? Hay que explicarle a Diana ¿No? ¿Le explica? Hay que explicarle a Diana ¿Explicar? No, claro ¿Qué pasa, Diana? ¿Tú te duermes? Ojalá que el doctor No, falaste tú No, explícale tú No, no, no No venga el que llame al doctor No, no, no ¿Por qué es un esfuerzo de los dos? ¿O por internet? ¿Cuántos hijos tú tienes? ¿Cuántos hijos tú tienes? ¿Cuántos hijos tú tienes? ¿Cuántos hijos tú tienes? ¿Cuántos hijos tú? Pero espérate, mi hijo ¿Cómo que te desespera? No, que yo me emociono No, no Como que me entro un calor Como que me consumo Como que me consumo Ok ¿Quién? Ay, no Se murió Ñonguito en Franco Ayuntamiento Ay, no Se lo voy a explicar Se lo voy a explicar a Diana Se fue Ñongo Chérenlo en los ojos Dios mío ¿Qué es esto? Se lo voy a explicar a Diana Escuchemos las palabras de Jochi Santos De un sabio Un erudito en la materia Un erudito en la materia Un sabio Un sabio en la materia Atención el doctor Víctor Latala Va a hablar El experto en cardiología Víctor Latala que lo vio esta mañana Un abrazo Señores Diana El experto en Diana Ayuntamiento Franco Ayuntamiento Sencillo Diana, sencillo Las relaciones Oye el otro Espérate En la relación Dame un pianito ahí Ok Para ayudarlo El hombre Hace un esfuerzo El hombre de edad No, no Cualquier hombre Cualquiera Yo no he visto joven quedándose duro en ninguna parte Solo viejo que se ha quedado Solo viejo que se ha quedado No, no, no No, no Lo que te digo Es que si tu condición cardíaca no es buena No es idónea No es idónea Te queda en la vuelta Te queda en una vuelta Pero no hable así de que te queda en la vuelta Si tu condición cardíaca no es buena Es un esfuerzo Acuérdate Eso es como si fuera un ejercicio cardiovascular Hay un esfuerzo Lo están asuntando los fitness Entonces si el corazón no va Tum, 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 tum No sé si el doctor Si tu eres la tubería Si tu eres la tubería Pero al primero que tu tenías que preguntarle al doctor No, no, no Yo dije algo Hablando que tu no sabes de eso Tu no sabes lo que ocurrió con tu orquita tercera Señor El doctor del San Juan Boc Yo dije algo Pero no sé si Tienen que estar bien La tubería tiene que estar bien Que está bien Explíquese doctor Usted es un científico de la medicina Porque lo que está hablando es Cositas que lee en internet Lo que pasa es cuando uno Todo el mundo sabe Cuando el hombre Necesita llenar los cuerpos cavernosos de sangre Entonces la sangre Va a ese sitio Entonces con el ejercicio Y la disminución de sangre Que hay en las arterias coronarias Puede producirle Entonces Está intentando O sea La sangre No interrumpa 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 La sangre se muda A Diana Sí Se muda Entonces donde están Los vasos cavernosos En la Diana Ya tú te entendí En la caverna Están en la caverna Si tú tienes sangre suficiente Para que haya por aquí Y para que haya por allá En dado caso El hombro que tiene que hacer Es pellicado una azulita Ahí es peor Ahí es peor Ahí es peor Ahí es peor Porque entonces Me voy a joder No Con la azulita es peor Porque entonces tú Tienes una excitación mayor Pero tienes que hacer más ejercicio Entonces ahí tú Te cansas más Eso sí es peligroso Y el músculo Es peor Ajá ¿Y qué hago? ¿Doy siete y medio? Yo así a ver si la peor Un día Por eso don Hochi Los hombres que hacen cardiovasculares O sea ejercicios cardiovasculares Quizás montando bicicleta en las mañanas Matan También caminando Corriendo Si la bicicleta nos ayuda Si la bicicleta nos ayuda Levantándote Para momentos agradables Que te pueden pasar Oye levantarte Ese contraindicado Para eso No, no Yo hago cardiovasculares Todo esto ha venido a cuento Porque le mandé un saludo A Jorge Paz Es cardiólogo Es mi cardiólogo de cabecera A mi médico Bueno doctor Paz Nos vemos esta semana Se le quiere Se le quiere Con mucho Pero con mucho cariño Mira También tú tienes que recordar